Joder, hay tantísimos tropezones que dices, es imposible, no es para mí, no tengo talento, no tengo la sensibilidad, no tengo el producto, no tengo tal... Y luego después, no, era torpe, era torpe, simplemente, era torpe y necesitaba palmar pasta para aprender y ya está. Qué bueno, y qué te voy a decir yo, qué recoveco has encontrado ahora que estaba oculto y que no dominabas? Pues la... Podríamos hablar de muchos detalles, pero me apasiona cómo navega la gente por las redes sociales, cómo tienen el piloto automático encendido y no entienden prácticamente nada, digo la gente en la cual estamos dentro tú y yo, quiero decir que seguro que cuando soy consumidor de redes sociales, mi cerebro se apaga también. Pero cómo las redes sociales te amodorran y la gente no entiende mensajes súper simples y llegan a otra página y no entienden nada y se suscriben y no saben cómo se han suscrito. Todo eso no deja de maravillarme, de maravillarme. Cómo puede haber gente que haya hecho procesos de 4, 5, 6 pasos introduciendo datos y lleguen al final del proceso. Y no saben ni por qué. Y no saben cómo han llegado hasta ahí. O sea, en qué punto está funcionando su cerebro. Es completamente automatizado. Y luego los dolores que les activan. Cómo hay realmente pocas cosas que les activan y hay que decirlas, pero el ahorrarte una palabra de repente o el... Pero no fastidiar demasiado, porque si fastidias demasiado, se enfadan y entonces no te hacen clic en el anuncio. Es acojonante. Entonces ahí te das cuenta un poco la importancia del copy. Bueno, el copy he creído siempre, ¿no? El copy en cuando empecé a estudiar. Sí, pero que me refiero que aquí te estás dando cuenta que en tipo de redes es la hostia, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Y sobre todo cómo nuestros instintos o nuestras reacciones automáticas son distintas en distintos contextos. Entonces, como por ejemplo, en el correo o en una web te he puesto mucho más porque tienes la atención y entonces puedes cometer... Tienes un margen de error, un margen de extenderte, un margen de no ser agresivo que en el texto, en el anuncio no tienes. En un anuncio tienes una décima de segundo. Entonces, y lo que te digo, y hay mucho riesgo de pasarte que no funcione, de pasarte de rosca, apretar demasiado y que no funcione, o lo contrario, quedarte corto, porque digo, los anuncios pueden ofender y no funcionan, y es cierto, pero si no ofenden en absoluto tampoco funcionan. Esta es otra cosa. Todos los anuncios que tengo que no tienen comentarios negativos, porque la gente puede comentar hoy en día los anuncios, no han funcionado. Los únicos que han funcionado han sido los que han sido criticados, pero los que solo han sido criticados tampoco han funcionado. Entonces, trabajas entre dos fronteras que están muy cerca, la una de abajo. Y esa sensibilidad, que ahora ya la he desarrollado, pero que no tienes que ser tan preciso en el email y no tienes que ser tan preciso en ningún otro mensaje, tanto como aquí. Aquí tienes literalmente una décima de segundo y no es una exageración que... No, tienes una décima de segundo. O sea, lo has medido y todo, en plan, décima, pum. No lo puedes medir, pero vamos, es que lo ves, es que lo digo, dos anuncios prácticamente idénticos en el que cambia ligeramente un gir, una palabra, un ángulo, ya deja de funcionar. Es así. ¿Y dónde te has movido sobre todo para que la audiencia no sepa? ¿Instagram? ¿Instagram y Facebook? Empecé por Facebook, luego desde el propio Facebook puedes hacer Instagram, pero antes voy a decir solo Facebook, luego hice Instagram, luego metí Twitter, ahora he hecho YouTube, muy recientemente, de momento apenas he invertido nada, pero ahora ya estoy desarrollando y otra vez el proceso de aprendizaje, obviamente heredo muchas cosas del aprendizaje de Facebook, pero hay otra vez detalles. Y en cuanto domine Facebook, YouTube, digo en cuanto domine YouTube, que no sé si habrá otros ocho meses, en cuanto lo domine, la siguiente que tocaré será o bien TikTok o bien LinkedIn. Pero voy a dominar YouTube primero, porque creo que YouTube, y en realidad Twitter lo podría eliminar de la ecuación y no perdería mucho. Creo que Facebook estaba seguro del volumen que movía y creo que YouTube es la siguiente. Creo que entre YouTube y Facebook realmente está el grueso de la ecuación. ¿Sí? ¿No crees que TikTok? ¿Ahí puede haber mucho público? Sí, sí, creo que hay mucho público, como creo que lo hay en Twitter o en LinkedIn, sobre todo que según al público que vayas, LinkedIn puede estar muy segmentado. Sí, sí lo creo, es decir, pero creo que realmente puedes llegar a prácticamente toda la población entre Facebook y YouTube. Y TikTok puede ser una parte, pero, y seguro que rascas algo extra. Lo que pasa es que ya estamos en la ley del pareto, en 80-20. Creo que si haces YouTube y Facebook estás llegando al 80% del público. Y luego puedes añadir todas las demás y llegar al 20% restante. Y seguramente todas las demás, la tercera en la cola sea TikTok. Seguramente sí que lo sea. Lo que pasa es que introducir una nueva red, la gestión de una nueva red, parece que es lo mismo y no es lo mismo. Introduce tanta carga de trabajo que llega un momento en el que tienes que pensar, quiero trabajar cuatro redes en paralelo o quiero trabajar al 80% del público solo con Facebook y YouTube. Yo, Facebook, meto Instagram también. Yo creo que para la mayoría de la gente, incluso empresas grandes, creo que harían mejor en centrarse y hacer campañas impecables en YouTube y Facebook. Antes de intentar saltar a todas las redes de golpe y todas las hacen mal. Domina una, porque es que es jodido dominarla. Y ahora creo publicidad cuando navego y tal, porque, claro, una de las técnicas que usé para resolver mis problemas era consumir mucha publicidad. Empecé a consumir mucha publicidad. Y todos los sistemas que tenía para bloquear publicidad y tal, los quité. Y ahora ya, con la sensibilidad que he desarrollado, veo que anuncios que funcionen, uno de cada mil. O sea, la mayoría de la gente está haciendo una publicidad muy mala. ¿Tanto? ¿La gente hace tan mala publicidad? Sí, porque sobre todo las marcas grandes no miran los resultados a corto plazo. Lo que te dicen es, no, yo no puedo medir cuántos coches he vendido. Bueno, es verdad, pero en gran medida podría saberlo. Pero...